¿Qué pasó al comendador? ¡Fuerto de cuna, señor! ¡Fuerto de cuna, rojito! ¡Vamos a una! ¡Fuerto de cuna, rojito! El siglo de oro, siglo de ahora es una folía o una folla, como se llamaba originalmente. Es un género cortesano, de piezas cortas. Y nosotros lo que hemos hecho es acercarnos desde un punto de vista actual al siglo de oro y mezclarlo con el siglo de ahora. Entonces, todos los personajes atraviesan las dos épocas y, de alguna manera, la crisis que generó todo el movimiento del siglo de oro, del barroco, mezclada con la crisis actual. Entonces, todos los personajes van circulando de una época a otra. Está todo escrito en verso y es todo creación de Ron Lala. Traerlo al escenario de los teatros del canal presupone un salto de calidad y un salto importante para nuestra carrera. Es la primera vez que vamos a desembocar en un espacio de estas características en la sala verde, para ser más concreto, que es un lugar maravilloso en donde trabajar, donde todo el personal hace que uno se sienta trabajando magníficamente. Es un espectáculo para directo, hecho para el público, pensando en el público. Es un espectáculo para pasárselo bien, es un espectáculo para divertirse. Y es un espectáculo que luego llegas a tu casa y te cae alguna ficha de decir, pero también han dicho esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, es una mirada crítica y es una mirada cítrica, como decimos nosotros, que es así nos gusta de no mirar a nuestro humor. Sobre la actualidad y sobre el barroco y el siglo de oro. Carnaval, 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 carnaval...